Señores y señores, empezamos el arranque de maní aquí en Chiquimula. Aquí ya se nos cansó uno, ya creo que, ¿a qué hora se empiezas a trabajar? ¿a las 5? A las 5 de la mañana, ya son 12 horas de trabajo, entonces ya es bastante, ahorita solo supervisando a todos aquí, que andan haciendo bueno el trabajo, que no dejen ni una manita en la marcha. Entonces sería, esa lata, una lata de esas, una lata de maní, dentro de todo, una lata de esas, 10 quexales la lata. Entonces ya si quieren ganar algo, unos a 50 quexales, tienen que hacer 5 de esas. Entonces no sé, si son pilas, si son rápidos, lo hacen en todo el día y si no, unas 10 en todo el día. Ahí se está rebuscando. Así como mi mamá que se trajo todo su neta y sus hijos, bien lazas. Sí, ajá, así sí. Se hacen a sus 5 en, de las 5 de la mañana para las 12 del mediodía. Aquí parecen, parecen, este, sus pilotas, vigiando como gavilanes. Y aquí rebuscando. Entonces al arrancar la, al arrancar la, la mata de maní, se queda maní enterrada ahí todavía. Y hay que rebuscar, hasta que no quede ni una. Aquí está la que se queda. Entonces eso hay que rebuscar y sacar la manilla para que no se quede nada. Para que se vaya todo. Para que se vaya todo. Y obviamente, así es como se arranca la manilla. Viene todo el familión para que logren. Logren juntar, despinicar una lata, dos latas. Nomás están pagando 10 quexales la lata. José, una lata en cuánto tiempo se la llena uno? Ah, yo me la hago en 10 minutos. 10 minutos, o sea que 10 quexales por 10 minutos, un quexale por minuto. Ah, sí. Eso está bueno. A ver, a que le abunda, voy a ver que no. Uh-huh. A que le abunda, ¿no? A que le abunda, va. Este ya en 10 minutos son las patas, ¿eh? Sí, a ver. Unas tres horas, ¿eh? Unas tres horas para... Ay, qué mal. Y eso que no traje el pando, porque yo hubiera traído el pando. Pero sí, cuando van arrancando manillas, una lata de esas, así? Ah, sí. ¿De esas son? Sí, una lata. Ah, entonces sí, un chaval. A ver. Y esas son las que andan rebuscando, ¿eh? Pero esa es la que queda enterrada, ahí. Pero sí queda rebusca, ¿o qué? Pero sí, ahí cuenta. ¿Eras traes dos? Y lo que falta. Esto es aquí, un pedacito. A ver, vamos a arrancar una mata para que vean. La tierra de las manillas. Sí, es la tierra de las manillas. Es lo que aquí se cosecha. Cosecha la manilla. Es lo que aquí se cosecha, la manilla. Entonces, este es el trabajo de todos aquí. Ahorita va a arrancar una mata para que vean cómo se arranca una mata. ¿No puedo hacer los llanos? Entonces, ahí. Aquí hay una manilla. Está completamente llena de manillas. Y todavía queda enterrada. Toda la que está ahí en la raíz. Mira que estoy buscando más manillas que muchas manillas. Ahí todavía. Yo estoy encontrando. Todavía queda ahí, ve. Aquí hay manillas. Aquí hay otra. Aquí hay una manilla. Mira que tiene mucho un favor. Tiene un gran favor. ¿Encontraste vos? Mira. ¿Dónde yo? Va. Ya voy a ganar. Perfectamente aquí para el familiar. Así se abunda. Así se abunda la espinicada de manillas. Bueno, aquí normalmente le vamos a dar hasta las 9 de la noche. De lograr lo fresco. De lograr lo fresco y lograr toda esta gente. Sí, sí, cómo no. Ahorita vamos a mandar a traer una pizza. Ah, no están haciendo pizza porque no hay luz. Entonces, ahí para abajo. Bien, ahí en el centro sí hay. Ahí en el centro sí hay. Pero aquí no hay. Ah, pero aquí no hay. No la podemos calentar. Yo traje mi cena. No la podemos calentar. ¿Ya trajiste ya? Trajimos un partimento. Yo traje, yo sabía que venía. ¿Qué trajiste? ¿Por qué antes la tierra se miraba como dura? Pero no está toda la manía buena. No está toda buena. Hay unas que están sin nada. Otras que ya están secas. Voy a hacer las de la Paola. Ahora vas a tener que dejar a Marcos aquí. Marcos no sabe. ¿Te crees, Marcos? ¿Te muerras cuando se van a trabajar o quieres? Ajá. ¿No lo miras cuando llueve? Sí. ¿No lo miras cuando llueve? Pero miras donde acaba llueve. Mira. ¿El bote? ¿Cuánto aquí? Ah, la chame. Ajá. Ya lleva aguantá. Entonces vamos a ver cuánto llevan aquí. Lleva la mitad. Ah, ya va medio. Ah, sí, mire, este ya va la mitad ya. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Marco, vamos, vamos. De verdad, muchachas, que solo vine yo y... Y se llenó. Y empezó a subir. ¿Cómo y? Porque yo no he mirado aquí. Hasta la noche lo van a llenar. Hasta las 9 de diciembre. Ya va a llegar a la mitad. Ya va a llegar a la mitad. Y ni de a peso no vamos a ir. No, no. ¿Cómo? Son como 20 para una lata. Son como 20. De 50 le queda uno. 5 por mil, este porque ahora es ayudante. Así no me cuadra. ¿Ivan a apuntar el fuego también? Sí. Ayote. 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 Ayote cocido. Ahí están los ayotes. A calentar los empanadas. A calentar y la... Sospechosas a la vista. Sospechosas a la vista. Pero aquí sí hay. ¿Hay hormigas? Mira. Aquí sí hay. Aquí sí hay. ¿Eh? A ver. ¿Vos y de qué andas pintado? De un tigre. De un tigre. Es que la escuela mañana va a ser el día del tigre. Ah. Mira, es el día niño. Toma niño. Cuéntenos. Todavía faltan muchos que arrancar. Y si vamos a las planadas aquellas de Choro. Que están allá para Choro. Ahí sí hay. Están de ahí. Ahí sí hay. Ahí sí no aguanta. De cinco de la mañana a tres de la tarde. ¿Vas a ir? De cinco de la mañana a tres de la tarde. De cinco de la mañana. Mañana va a continuar. Mañana va a terminar. Mañana. Mañana temprano. Cuando termine aquí. Me dejó de entrar, me dejó de entrar mañana. ¿Se llena? ¿Se llena? Ahí está. Ten cuidado. Ten cuidado allá con el chucho. Voy a llevar el bote. ¿Me importa la mía de vos, señor? Ah, pero sí con ayuda olvidate. Con ayuda se hace rápido el trabajo. ¡Sí, chica! Ya llevamos bastante. El que chingó fue el que escargó aquí. No conozco. Dejó que está aquí chingado, ¿eh? ¡Poder, zorro! Ya, ¿ya te vamos? Vaya, vaya bien, con cuidado. Vaya, Pablito, que te vaya bien. Cuidado. Mira, pasa allá, ve. Allá te va a dar el cheque. Que es la supervisora que está allá arriba, ¿ve? ¿Y hasta dónde vamos? Ya vamos terminando. Ya van terminando. Ya van terminando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenía que hacer de allá... ...del plan de guineo. ... ... ... Yo no sé, eso es lo que tiene Tiene y lo que tiene Ay, no, no, no Esta es la otra ¿Verdad? Si, ojo ¿Verdad? 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 ¿Qué es el? Ay, vos los agajaste fáciles a nosotros Ajá Así son ¿Y entonces cómo vamos ahí? Ya casi, ya casi Ya casi nos ganamos los quetzales Ya casi nos ganamos los quetzales Ya casi se ganan, miren, diez quetzales Y son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete O un quetzal cada uno Un quetzal cada uno Una empanadita cada uno Ah, una empanada cada uno Qué bien Ya no me está cuadrando así para mí Ya dejemos esto aquí Bueno Esto es así como se hace el trabajo El arranque de manía Se arranca Luego se montona, se despenica Y si hay un montón de gente Es mucho mejor Se hornea Se hornea Y luego Se come Ahí está la mera mata, va El proceso El proceso Desde cuando Cuando Luego se va José está bueno para Luego se va a la empresa de Manía San José Ah, va Manía San José Y hay mucha gente trabajando ahí Hay mucha gente Pero Es como un supermercado pero solo de manía Solo de manía Hay que ir Hay que ir Yo no he entrado ahí 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 Estrante Estamos con amplio Paquedo La de La de La de La de Y todavía se encuentra Uy aquí hay La que se le arruinó mucho aquí No se le haría Y cuánto estaba la maca No, no, no. No se queda justo. Es que hay como lo tienen en él. Sí, se queda mucha... En la oficina me quedó la gran falta. Pero cuando andan arrancando allá los manillales... ¿Les rebuscan así a la manilla o no? Ah, sí. ¿O sí tienen que rebuscar o lo dejan? Nomás despenican lo que hay en la mata. Ah, no, no. pero es que aparte pagan la que es solo despenicada, a esa la pagan menos porque solo usted va a despenicar ahora tiene que andar usted con mata arrancada y rebuscada, esa si a 10 a 10, la que arrancas la despenicadas y rebuscadas lo que queda esa a 10, pero ahora si dan solo de arranque, solo despenicadas despenicadas a 8 tal vez se hacen un par de latitas así nomas despenicadas mi papá se lo da bueno el arrancaba señora Eva? si que la manía cae eso es arrancando, manía si? si, agárrala aquí en Chiquimura aquí en Chiquimura nos vemos si? la manía diga un adiós ahí y un saludo ahí adiós nos vemos en el próximo video y feliz tarde para todos porque aquí es tarde por favor suscríbanse si no están suscritos si les gustan las manías si les gusta la manías aquí está, manías San José manías San José suscríbanse para ganar nuestra placa de... manías San José Gómez ¿qué ha pasado Gerardo? la placa de diamante ah sí, para ganar la plata mira, ya está un saludo en؟ no que fuén